¿Fue casualidad que empezar a beber tanto por las noches? ¿Era porque Haru se encontraba siempre cerca de mí? Cada vez que miro este paisaje con ojos embriagados, su pureza, casi excesiva, me hace estremecer y siento que nada importa, que da igual que lo haya perdido todo. Si bebo un poco más, podré dormir bien. Hace tiempo me enamoré de un hombre extraño, con el que acabé manteniendo una curiosa relación triangular. Él era amigo del que ahora es mi novio, apenas y lo recuerdo. A la que sí recuerdo, vete a saber por qué, era una horrible mujer que se llamaba Haru. Ella y yo, al parecer, nos enamoramos de aquel hombre y a fuerza de coincidir en su casa, nos fuimos conociendo. Tanto que al final, parecía que viviésemos los tres juntos. Al final, cierto día, harto de esa vida, aquel hombre huyó lejos y su fuga puso fin a nuestro amor y de igual forma la relación que se había establecido entre Haru y yo. Yo me quedé en la colonia. Haru, según oí decir, se fue a París. Al recordar su sonrisa, no sé por qué, me duele el corazón. ¿Diga? Qué animada estás. Qué va, estoy cruda y me duele la cabeza. ¿Otra vez con lo mismo? Hoy no vas a ir a trabajar, ¿verdad? ¿Vendrás a verme? Sí, paso en un rato a verte. A veces noto que Abdiel me mira como si observara un objeto. Parece que estuviera viendo las alteraciones que se producen en mi corazón. Uf, qué peste de alcohol. No me sorprendería que me contagies tu resaca a través de la saliva. Su esencia parecía exhalar un aroma a flores. En concreto, a lirios blancos. Ah, por cierto. Últimamente cuando estoy a punto de dormir, siempre tengo el mismo sueño. Y estoy un poco preocupada. Tal vez sea un principio de alucinaciones auditivas. ¿Crees que pude haberme vuelto alcohólica con lo que bebo? ¿Puede el alcohol provocar esto? Lo que pasa es que ahora tienes todo el día libre y acabas bebiendo sin darte cuenta. En cuanto vuelvas a trabajar, volverás a estar como antes. Por cierto, ¿qué tipo de sueño se trata? No sé si puedo llamarlo así. Pues, borracha, me desplomo en mi cama. Y entonces, siento como si algo fuera a absorberme. Y me parece estar andando con los ojos cerrados por un lugar que me había sido muy querido y que he hecho de menos. Huele bien. Me siento segura. Y entonces, empieza a sonar débilmente la misma canción. Puede que no sea una canción, pero es una melodía. Tenue. Lejana. Un canto que proporciona felicidad absoluta. Siempre la misma melodía. Vaya. Esto sí es alarmante. Debes ser alcohólica. ¿Qué? Es broma, mujer. En realidad, esta historia ya la había oído antes. Bueno, una que se le parecía. Esto quiere decir que alguien quiere comunicarse contigo. ¿Alguien? ¿Quién? ¿Quién? Pues un muerto. ¿No se te ocurre quién podría ser? ¿Algún conocido? Por lo visto, cuando los muertos quieren comunicarse con alguien que les puede ser cano en vida, lo hacen así. Cuando una persona está borracha o a punto de dormirse, es fácil sintonizar con ella de esa forma. Al menos, eso he oído decir. Oye, ¿y tiene que ser necesariamente un conocido? Pues claro. Oye, ¿y si fuera Jaro? Tendrías que comprobarlo. Si tienes razón. Lo consultaré con mis amigos. Así es. Jaro ha muerto. ¿En el extranjero? ¿Y de qué ha muerto? ¿De Sida? A causa de la bebida. Alcoholismo. Murió completamente alcoholizado. En casa de su protector. Al parecer, estuvo internada varias veces para desintoxicarse. Y al final, acabó mal. Me lo ha dicho un amigo que la conoció. Acaba de volver de París. No, ya. Pero, ustedes siempre discutían, ¿no es verdad? ¿Cómo es que ahora...? No voy a salirte con eso de que incluso el encuentro más casual está predestinado. Pero no había sabido nada de ella. Y de repente me ha preguntado, ¿qué sería de ella? No sé. Como yo ahora estoy con Mario, soy feliz. Sí, entiendo. En fin, que Jaro ya no está en este mundo. ¡Torpe! ¡Ya me gustaría ver cómo son tus padres! ¿Para cómo cocinas pésimo? Y no es broma. ¿Qué asquea no sucede eso? ¿Pues una mujer que lleva encima trapos tan horrendos como esos? No tiene derecho a decir nada. Además, para usar esa blusa así, como que deberías tener más pecho, ¿no crees? ¿Pero qué haces? ¿Y a ti qué más te da? Pues mira, en eso tienes razón. ¿Y por qué estamos actuando así? No somos las únicas chicas a quienes nos gusta a él. Pero tú y yo nos comportamos así. Y él ni siquiera está aquí. Así se han puesto las cosas. Me pones nerviosa. Siento que voy a enloquecer. Mira, esto podría haberlo dicho yo, pero llegadas a este punto ya nada podemos hacer. ¿Y tú en qué estás pensando? ¿De verdad quieres saberlo? Sí, lo quiero. Por eso estoy aquí con una imbécil de tu calibre. Me enfermas. Me voy a casa. ¿Por qué no te acuestas tú con él? Eso sí vuelve, claro. Espera. No te vayas. Es muy posible que Haru no fuera más que una neurótica. Una mujer rara y desagradable. Pero su apariencia tenía algo especial. Una difusa imagen de la feminidad. ¿Aquella melodía era una llamada de Haru? ¿A dónde me transporté hace un rato? Eso sí. Pero suه. ¿Y qué haré? No te salí, sí. No te. No te arroz. No me mas, no te arroz. Me prepara el morro. Dormir. Y ya está. No te arroz. Gracias. Gracias. Quizá más allá de estas bellas notas, se encuentre la sombra y se deja. No, tal vez me esté gritando, con una voz llena de odio y desprecio, que mi felicidad y su muerte son lo mismo. Pues sí, Haru está muerta. Vaya, así que era eso. Apiel, ¿por qué crees que sea Haru? Se llevaba muy bien. ¿Qué crees que quiera decirme? Eso no lo sé. Ya, claro. ¿Te gustaría ver a Haru? ¿Qué estás diciendo? Conozco a un hombre que puede hacer estas cosas. Uf, qué turbio es esto. ¿Qué va? Es muy interesante, ¿verdad? Es un amigo, lo conocí desde hace tiempo. Él logra hablar con los muertos. Es una clase de notismo, pero real. ¿Y tú lo has hecho alguna vez? Sí. Es que una vez maté a un hombre por equivocación. ¿Fue en una pelea o algo así? No, le presté un auto de vereado y... La verdad, me dejó un muy mal sabor de boca. Y sabes, la verdad, no sé si haya sido una estafa, pero me siento mucho más tranquilo. Por cierto, lo del otro día te lo decía en serio. El de que tú y Haru se llevaban bien. Aquí el hombre se interponía entre ustedes. Seguro por eso no terminaron de congeniar. Ese tipo ahora es un mediocre, pero en aquella época tenía su atractivo. Y a las dos, las deslumbró de la misma manera. Claro que a mí siempre me han gustado las mujeres como tú. Delgadas y un poco torpes. Lo dijo como si un jarrón cuarteado también tuviera su atractivo. Y eso me gustó. A mí me gustaba él y su manera de decir las cosas. Pues vayamos a verle. Puede que sea divertido. Claro. Sosamente, voy a verle. Pueblo. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. ¿Jaru? ¿Jaru? ¿Tienes algo que decirme? Lo siento, Jaru. No te entiendo. No entiendo. Buenas noches. ¿Tu novia? Sí. Se llama Sofía. Mucho gusto. Este es mi amigo Tanoka. Supongo que vinieron a encontrarse con un muerto. Sí. A ver si para variar trabajas un ratito. Últimamente no lo hago. Se necesita mucha concentración. Perdón. ¿Hace cuánto tiempo que no se ven? Poco. Es una chica que no veo desde hace como unos dos años. Luchábamos por el mismo hombre. ¿Podría beber algo? Sí. A mí también me apetece. Pásame una botella. Entonces, esta noche reservo el back para ustedes. Ella vive más de la cuenta últimamente. Preparé a un movie encargado. De acuerdo. Perdón. Salud. ¿Y cómo es que quieres ver a la mujer esa con quien luchaste por un hombre? Porque en el fondo, al parecer, las dos nos caíamos bien. Por lo visto, las dos éramos medio lesbianas. ¡Qué simpática eres! Abtiel apenas hablaba. Seguramente debía acordarse de cuando había estado allí la otra vez. Bueno, ¿empezamos? ¿Empezar, dices? Es fácil. No hace falta ni meterse drogas, ni contar números. Si te estás callada, con los ojos bien cerrados, llegarás a una habitación. Allí te entrevistarás con alguien. Pero debo advertirte algo. Aunque te lo propongan, no debes jamás atravesar la puerta. Recuerda, la curiosidad mató al gato. Muchas personas han cruzado y no han regresado jamás. Así que... Ten cuidado. Tranquila, mujer. Tú eres muy capaz de controlar esta situación. No. No. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Tú me gustabas mucho. Aprendí muchas cosas a tu lado. Había tantas cosas que me hubiera gustado hablar contigo. Y es una lástima que no pudiéramos hacerlo. Yo también. Mira, es solo un momento. Aunque te lo propongan, no debes jamás atravesar la puerta. Boba, solo te he dicho que mires. Mira, voy a sacar la cabeza. Mira, voy a sacar la cabeza. ¿Ves? También lo has sido para mí. Pero me da la impresión de que tenía que verte. Eso era porque yo te había llamado. Llevaba cierto tiempo rondando acerca de ti. ¿Y por qué? No lo sé. Quizá porque cuando estaba contigo no me sentía sola. Y también me daba la sensación de que... ...aquel día de tormenta me habría gustado besarte. Me hace feliz que digas eso. ¡Jaro! Hasta luego. ¡Bienvenida! ¡Guau! Estuvo increíble. ¿Cuál es el truco? ¡Vaya grosería! Pero si todo ha sido real. Es que él es como un atrapasueños. Un devorador de pesadillas. Exactamente. Has dado en el clavo. Eso parece. En efecto. Me ha hecho muy feliz verla, ¿sabes? No sé. Me siento como si me hubieran sacado una espina que tuviera clavada en el corazón. Debes de sentirte como si hubieras hecho un tremendo esfuerzo físico. Es porque acabas de llegar de muy lejos. Bebe. Aquel hombre apenas aparecía por la casa. Pero ni siquiera eso nos importaba ya demasiado. ¿Qué truenos tan espantosos? ¿Qué truenos tan espantosos? Jodió en los tormentos. Sofía, ¡ayúdame! Era la primera vez que Jaro me decía algo parecido. Y cuando la miré, sorprendida vi que me sonreía como si fuera una niña pequeña. Está muy cerca. ¡Qué horror! Debes sentirse insegura por culpa de la tormenta. No me vas a engañar. Tú no tienes miedo. La verdad es que un poco de miedo sí tengo. Oye, oye, parece que nos vamos compenetrando más. Vamos, aunque sea un poco. Pues sí, tal vez. La habitación parecía replegada sobre sí misma. Y el retumbar de los truenos nos llegaba en uno tras otro. Algo precioso brillaba allí, en silencio. Enseguida llegaría a su fin. Se marchitaría y nosotras nos separarían. Supongo que él estará bien. Esperemos que sí. ¿Crees que lleva paraguas? Viviendo así, de poco le va a servir. Espero que no le caiga un fallo. Le cuadra, ¿verdad? Morir de esa forma. Espero que vuelva pronto. Ay, sí. Suena como si lloviera mares, ¿verdad? Sí, hacía tiempo que no me hubiera tanto. ¿Dónde debe estar? ¿Qué más da mientras esté bien? Debe de estarlo. Sí, seguro que sí. Oye, ¿cuánto tiempo estuve inconsciente? Pues casi dos horas. Mientras te esperaba, no he parado de beber. Me siento algo mareado. ¿Ah, sí? ¿Tanto tiempo? Aunque había estado solo un instante con Haru, sentía un gran alivio. Solo el hecho de estar caminando ya me hacía feliz. Haru. La melodía celestial. El medium. Haru. ¿Qué más da si te encuentras mejor? ¿Qué más da si te encuentras mejor? Y ahora, no pienses más. Estaba segura de que no volvería a escuchar aquella melodía. Tan bella que me hacía estremecer. Lo comprendí. Y eso era lo único que me causaba una gran tristeza. No sé por qué, pero me da la sensación que a partir de mañana beberé menos. Seguro que ya ha llegado el momento. Cada vez que mire el verdor de los árboles del jardín, recordaré fugazmente aquella suave melodía. Y la perseguiré olfateando su aroma. Y llegará un momento en que apenas la recordaré. Y al final... La olvidaré. La olvidaré. La olvidaré. La olvidaré. Amén. 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 Amén.